El actor Gerardo Romano fue acusado de abuso sexual por la actriz Paula Dichello. Buenas, aquí comienza Chumeteando con Riquitum. Lo que sucedió es que en el año 2005 ambos estaban grabando para una telenovela que se llamaba Se Dice Amor. Aquí Paula lo acusa de abuso sexual debido a que había una escena que no estaba pautada a un beso y lo que hizo Romano fue llevarla contra una pared, darle un beso y una mordida como se puede ver aquí atrás en pantalla. Lo que dice el actor Gerardo Romano que le parece algo como inapropiado y raro que 15 años después que pasó esto recién ahora lo venga a decir. Pero claro está que ella lo que dice es que en aquel entonces se decía que se tenía que callar que un toque estaba mal visto hablar sobre el tema, que él era ahí por así decirlo de autoridad, una persona conocida. En las declaraciones Romano dice que no va a ser una denuncia ya que tampoco tiene un peso esta mujer, esta actriz, es lo que él supone y que en los 50 años de carrera que él tiene nunca tuvo un antecedente y con 76 años que tiene no tiene ganas de estar perdiendo el tiempo. Pero recordemos este dato importante, 50 años de carrera y nunca tuvo un problema con nadie. Bueno vamos a hacer un poquito de memoria. Por el año 2019 Esmeralda Mitre acusa a Romano que cuando ella tenía 16 años él era su profesor de teatro y que la seducía degeneradamente. Si hay otros casos no lo sabemos, si es verdad o mentira tampoco lo sabemos pero tampoco podemos dudarlo. No te olvides, si te gusta el contenido por favor ayúdame y seguime. Gracias por ver el video.